Resfriado Colombiano presenta... Adolfo Ribeiro. ¿Qué pasa, Naro? Que tengo las uñas con Macayata de hacer un truco ese. Resfriado Colombiano en Valencia, con Caometri, cobre por doquier. Os vamos a poner de revés. La gente está muy frita ahí, toma cosas que se pesan, que los brazos hacen. Vienten y raca-traca, así, ¿sabes? ¡Adiós, Alvaro! ¡El chico ahí de Valencia, hay una madrugera!